Bueno, gusto encontrarte aquí en Fadenor, estar aquí en Arrecife. Hoy el tema es un tema, bueno, delicado, complejo como el tema de seguridad. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, la verdad que, bueno, siempre después de alguna fatalidad terminamos corriendo detrás de los problemas. Lamentablemente vamos siempre detrás de los problemas y no previniéndolos. Igualmente yo creo que muchas de las normas de seguridad no solas cumplimos, tanto nosotros como Fadenor y los clubes. Así que, bueno, fue una reunión prácticamente informativa. Nada que no supiéramos y que no cumplamos tampoco. ¿Hay cambio que hacer en los autos y no controlar que todas las medidas de seguridad estén dadas, no es cierto? Tal cual, o sea, creo que en muchos casos nos normamos los autos nosotros mismos. Así que la seguridad generalmente la tenemos bastante... Por ahí otras cosas pueden fallar, pero la seguridad por lo general le damos bastante bolilla. Vamos nosotros arriba a los autos. Hoy vivimos solamente pilotos o representantes, hay una reunión con los clubes también prevista, se va a hablar con los clubes, cosas a modificar, hacer, tema rescate, algo, o no está previsto, Lucho? Sí, sí, ahí dijo Gastón que la semana que viene, o sea, la semana previa a la carrera va a haber una reunión con los clubes para la medida de seguridad que las implementen ellos también, ¿no? Somos los dos que tenemos que implementar la seguridad. Las dos partes, claro. Ni hablar. Imagino que también en los clubes habrá cosas por modificar, a lo mejor no por corregir. Sí, igual últimamente con los equipos de bomberos que contratan ahora son bastante más efectivos, si bien por suerte, por su gran suerte nunca los necesitamos mucho, más allá de alguna pavada de algún auto que se queja del rescate, que se le rompe el auto y otras cosas que por ahí es entendible, o no querés que te rompa más el auto, pero bueno, también está perjudicando a todos tus compañeros al retrasar el sacado de tu auto de un lugar complicado, que por algo lo van a sacar. Bueno, más allá de este tema que es el tema de hoy justamente, ¿cómo está la categoría? Vi muchos autos, la paridad de siempre, creo que estará un buen presente el 850, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos pasando un buen momento, creo, bueno, como lo digo siempre, somos unos cuantos porque es la categoría más barata, no por eso deja de ser entretenida y mucho menos competitiva, pero habíamos puesto un sistema de lastre que ahora me está informando Fedenor que no va a poder ser posible, así que bueno, vamos a modificar, vamos a hacer un enroque de kilos cuando lleguemos al tope por milímetro de hebrida para seguir emparejando. Y también para esta próxima carrera, hacemos el sorteo de gomas que si bien lo íbamos a hacer desde la primera fecha, por una cosa o por otra, se nos fue complicando, la fuimos pedaleando, pero en esta carrera vamos a sortear las cubiertas para usar y después a partir de San Nicolás vamos a seguir sorteando de a dos cubiertas por auto. ¿Sortean dos cubiertas por carrera? ¿Cómo es el tema? ¿Una pila? Claro, no, para esta carrera en particular sorteamos las ocho que ya tenemos selladas, o sea, las gomas de todos los autos las vamos a juntar ahora el sábado 4, una semana antes de la carrera, en San Pedro, y ahí las vamos a sortear y de ahí bueno, cada uno tiene que correr con esas gomas correctamente selladas y después vemos en San Nicolás agregaremos dos más y después vemos cuándo vamos agregando, a medida que haga falta. ¿Nemático? Usado. Sí, sí, neumático, Pirelli usado. O sea, al ver, al ser a sorteo no tenemos un límite como antes que teníamos un máximo de testigos. Ahora si alguno quiere llevar gomas nuevas, supongo que no las van a llevar, pero si uno quiere llevar gomas nuevas tranquilamente puede porque van a sorteo. Bueno, el tema lastre, reiterame, hay un cambio entonces, no es como estaba previsto. Claro, el tema lastre en principio nos habíamos puesto 150 kilos de tope, que si bien hay muchos que ya manifestaron su desacuerdo anteriormente, ahora después de este problema, o sea, ante un desprendimiento del lastre, los posibles riesgos que esto puede traer, claro, es por un tema de seguridad, Fedenor no, digamos, nos pide, casi que nos exige un tope de 75 kilos, así que de los 75 para arriba, el equivalente hasta 50 kilos va a ser un milímetro de brida, o sea, que cargue más de 75, hasta los 125 es un milímetro de brida, hasta los 175.2, o sea, aparte de los 75 empezamos a bajar un milímetro de brida. Después de los deportivos sigue todo igual, las carreras especiales, el playoff, todo como estaba previsto. Sí, sí, el playoff sigue igual, los tres últimos minutos también, la sexta carrera tiene puntaje y medio antes de entrar al playoff, y bueno, la verdad que no es un tema, te juro que te iba a decir lo mismo, no se habló del tema de San Nicolás, pero entiendo que está todo viento en popa, y nosotros la carrera en San Nicolás, como podemos largar más de 24 autos, vamos a hacer dos finales, dos clasificaciones y dos finales, sin serie, para correr más tiempo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos y gracias por siempre apoyarnos en todo.